¿Qué onda Betos? Bueno gente, en este video vamos a estar comparando las frutas de King Legacy con la de Bloxfrutas. Y si, ya se, antes de que digan algo, ningún juego es mejor que el otro, ya lo sabemos boludo. En este video no quiero decir que un juego es mejor que el otro boludo, me da paja tener que decir esto, pero se que va a haber gente boluda que... Quise también comparar las frutas de Bloxfist con otros juegos de One Piece de Roblox, pero la verdad que la mayoría de los juegos de One Piece, amigo, es muy complicado conseguir una fruta. Creo que King Legacy y Bloxfist tienen el método más fácil de conseguir frutas. Así que nada, espero que disfruten del video, los amo, los adoro y los dejo lindos. Bien, vamos a empezar con una de las frutas que más usé en Bloxfist. Estoy hablando de la Buda. Me acuerdo cuando jugué a King Legacy, muchos me dijeron que la Buda en King Legacy era horrible, era malísima. A comparación de la de Bloxfist, que la de Bloxfist está completamente rota, en King Legacy no sirve para nada. Vamos a ver entonces la animación de la Buda. Puma, nos transformamos en gigantes, somos un giga gigante. Tiramos la X, una bola, tiramos la C. Ok, es un rayo gigante. Luego tenemos la B, que explota toda la verga. Y la F, que me gusta mucho, es esto, que agarra un NPC y ¡pum! Está muy lindo, la verdad. Bueno, muy lindas animaciones, sí, bastante bien. A ver, vamos a ver cómo es en King Legacy, boludo. Bien, acá ya estamos en King Legacy. Si este video tiene mucho apoyo, voy a tratar de comparar las frutas de Bloxfist con otro juego de One Piece, pero como le digo, muy complicado. Pero bueno, vamos a ver entonces la Buda y listo, boludo. Vamos a comprar. Eso sí, los diseños de King Legacy están muy lindos, eh. No les voy a mentir, que muchos me gustan más el dibujo, boludo. Está facha, está facha el dibujo. Mira la Buda. Estuvo musculoso. 975 Rhodes. Bueno, está más barato que en Bloxfist. Ah, no la puedo comprar. Porque me pide plata más gemas. Bueno, fue. Vamos a comprar Robo, boludo. Todo sea por el video. Todo sea por el video. Esta es la única fruta que voy a comprar. No pienso comprarlo. Bueno, me equipé la Buda. Pará, pará, flaco, que está rompiendo todo. A ver, vamos a transformarnos. Ok, la transformación medio meh. Cuando te transformás está buena. Pero después simplemente se... Me huyé todo. Traspasé una casa. No. Ahora vamos a ver las habilidades. Vamos a ver Lucky Ground. What the fuck? Ah, mete una patada. Boom. Ok, aplasta. Bien. Soy Eren Titan. Boom. Good. La C. A ver, la C. Un Kame Kame Ha. No, tiro poderes, boludo. A ver, ahí va. Ahí va la C. Good, me gusta la C, boludo. Y la B, explosión. Boom. Eso nomás. Boom, explosión. Bueno, está bien, boludo. Está bien. La verdad que las dos Budas son me, la verdad. La de Blockfish tampoco me encanta. No les voy a mentir. Pero bueno, en mi caso me gusta más la de Blockfish. Eso sí, la C me encanta. Esa bola no sé por qué me gusta, boludo. Bueno, vamos a probar otra fruta. Vamos a probar una fruta random. Vamos a tirar gem porque no me gasto más Robux ni en pedo. La pick. ¿Qué es esto, boludo? Las Pai, boludo. Bueno, me la come. Bueno, vamos a ver la Z. Bueno, muy linda la Z. Vamos a ver la X. A ver, la X hace esto. Bien, bien. Bueno, tranca. Me puedo mover, boludo. Me puedo mover. Uh, fachera la Z. Y la B es... Jajaja. Eh, eh, eh. Tengo una Z ahí. A ver, eh, la Z me gusta. La Z me gusta. La X, bueno, es como la de Blockfish. Y la X... La R. Epa, vení. Eh, se controla mucho mejor que la de Blockfish, boludo. What the fuck? Oh, 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 oh. La de Blockfish ya la vimos, boludo. Puma es Eto. Tira esta cosita acá. Y la X que hace eso. La Z que es la bola. Y la B hace esto. La verdad, en cuanto a habilidades, me gusta más la de King Legacy. No lo voy a mentir. Pero porque yo, bueno, tengo malos recuerdos de la Pico de Blockfish. Eso sí, yo comparé la Uda y no sé si tiene Awakening en este juego de la Uda. Bueno, si lo tiene, lo siento. Uh, la Love. Me gustaría esta comparación porque la rewarquearon en Blockfish, boludo. Pero me regalaron una fruta. No, era mía. Vamos a probar la Z. Pistol. Me gustó, boludo, mirá. Se está re fiel. A ver, la X es Lovely. No, hace forma de corazón. Bueno, ponerle. Y, pow. Están tirando habilidades re locas y me encanta. Me encantan esas frutas que tienen, boludo. Mirá, mirá, mirá. ¿Esa es la bomba? Oh, no. God. Pero bueno, mirá. La C tenemos Servan Arrow. Oh, King Legacy tiene muy lindas animaciones, boludo. Y la B, Hurricane Kick. Uh, me puedo mover. Me puedo mover. Bueno, a ver, la Love de Blockfish. Bueno, es un corazón gigante. Puma explota a la verga. Facha. La X, Cupid Zone. Muy lindo efecto. Y la C que, bueno, atrae básicamente. Después tenemos la F que es un vuelo. Y la B, Best of Friend. Eh, weekly, ¿qué haces acá? Bueno, la verdad es que las dos están muy fachas. Están muy bellas. Pero bueno, la de Blockfish obviamente es nueva. Le cambiaron literalmente todo. Si era la vieja Love, la de King Legacy, la verdad es que le ganaba. Pero no sé, las dos están muy piolas, la verdad. Por cierto, loco, déjenme en los comentarios ustedes qué fruta prefieren de cada juego. Oh, my God. Bueno, esta fruta no está en Blockfish. Uh, la Gomu. Me gusta la Gomu. Me gustaría compararla a Gomu. Tengo una habilidad bloqueada, pero bueno. Como digo, no sé si tienen Awakening las frutas de acá. Pero bueno, voy a tratar de comparar las frutas que no tienen Awakening en Blockfish con las de acá. Y listo, problema resuelto. Creo que en King Legacy está el Gear 4, pero en Blockfish no. Vamos a comparar simplemente el 2. Tenemos la Z. Opa, qué feo, ¿no? Tenemos la X. Ay, la red. Tenemos la C. ¡Qué mojo! La B, C con... Uh, facha. ¿Qué hice? Ah, la E es como un TP. Bueno, está bien, boludo. A ver. ¡Pau! A ver esto. ¡Pau! ¡Puma! Ah, me te pego. ¡Oh, God! Y bueno, en la C no sé qué hace. ¡Pau, pa, 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 pa! Ah, pero me puedo... Bueno, animaciones sí le faltan, ¿eh? Y bueno, vamos a ver entonces la goma de Blockfish. Tenemos el cañón. Tenemos la X. ¡Puma! Tenemos la C. El tira chinas que es muy divertido. ¡Wii! ¡Tago de eso! Después tenemos la transformación. Que me gusta cómo se transforma. Tenemos el cañón. El aplastar que es un TP que hace... ¡Pum, pum! Esta facha. Y la C que es esto. La verdad que, bueno, acá me gusta mucho más la de Blockfish, la verdad. Pero King Legacy tiene el GR4. ¿Para cuándo? Indra y la... Acá tenemos la String, boludo. La String. Me gusta la String, ¿eh? Buena comparación. Vamos a compararla sin Awakening porque la que tengo en King Legacy supongo que es esa. Pero bueno, tenemos la Z. Multicolor Cut. ¡Co-de! Está linda, agárrate, ¿no? ¡Pum! ¡Facha! Me gusta mucho. A ver, la X. Tiro un Q. ¿Qué pasó? Permiso, Master. ¡Pum! Toma. La C. ¡Oh! ¡Oh, my God! ¡Ew! La C está muy linda. Vamos a poner la vuelta. ¡Pum, pum, 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 pum. ¡Ew! Muy fachera. Después tenemos la B. String Prision, que supongo que es la bola. Nada que clean. Nada que clean, ¿eh? Vamos a poner de vuelta, vamos a poner de vuelta. ¡Pum, pum! Nada, muy clean. Y la D creo que es esto. Este me gusta más. Vamos a probar la Spiders sin awakening entonces. Tenemos la Z. Que es la garra esa. Creo que la habían cambiado. ¡Pum! Toma. Bueno, está facha. Me gusta más la de King Legacy. Tenemos la X. La R. Vamos a poner de vuelta la X ahí. ¡Pum, pum, 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 pum. Ok, medio meh. Tenemos la C. Tapón, tapón La verdad, tapón Y la B, y lo definitivo Eso en King Legacy no está, por ejemplo Y bueno, y la F, que es esto Uy, vuelo, what the fuck A ver, ahora con Awakening, boludo Con Awakening tenemos todas las mismas habilidades que la de King Legacy Tenemos la X, que está facha La Z, tenemos el blanco eterno Esto no está en King Legacy, bueno, la B tampoco está Esta sí A ver, siendo completamente honestos Me gustó más la de King Legacy No sé por qué, siento que está más facha, boludo No sé, la string, así que... Ok, tenemos la rumble, boludo Vamos a probar la rumble, buena comparación también, boludo Tenemos la E, que es el TP Tenemos la B Que tiene una bola gigante Oh my god Tenemos la C, que tiene un rayo así, medio me Y la X Que tiene un Kame Kame Ha, boludo Bueno, está zafa Ahí tenemos una bola, tenemos esto Oh my god Y tenemos la Z, la X Bueno, medio pocha las animaciones Vamos a probar la de Blockswix sin Awakening Tenemos la Z Pumba, que tiene un rayito Facha el rayito Tenemos la X, que tira estas cositas Y la C, juicio del cielo Que también tiene un rayo así, loco gigante Después la F, que es un TP Y la bola La verdad es que las dos son iguales No sé, las dos son me No me gusta ninguna Flame Uh, la Flame, me gusta, me gusta Buena comparación tenemos acá Muy buena comparación A ver, vamos a probar la Flame Tenemos la E, Flame Fly Go Ah, muy rapidísimo Ya te digo que me encantó Solo por esto me encantó Y los efectos de fuego están muy facheros Tenemos ahora la Z Go Una explosión No, la verga Bueno, va Pumba Ahí una bola y que explota Ahí se fue la mierda Mirá vos Luego tenemos la X Enfierno Pichar Vamos de vuelta, vamos de vuelta Alta explosión Me gusta porque le hace honor a fuego A la fuego Fearfully ¿Qué mierda fue eso? Son bolitas de fuego Que hacen así Y explotan Raro Pero bueno No sé, está interesante Rafanchero igual, eh Fuera de joda Me copo Ahora tenemos la B Que es una bola gigante Ojo Ok, la bola no me ha gustado tanto No me ha gustado tanto Ok, no me copa tanto No me copa tanto Me gusta mucho la E La E sí está muy buena Uy, uy, uy Vamos a probar la fuego sin Awakey Y también la vamos a ver con Awakey A ver Tenemos la Z La X es como la explosión del coso La C También es como la explosión Y la B que es la bola gigante Y la F Es tristísima la F Sin Awakey La verdad es que Las dos son iguales No sé Me gusta un poco más la de Bloxy Lo único que sí La F es tristísima La de Quina sí me gusta más El vuelo No sé Sí, la de Bloxy está un poquito mejor Están iguales, están iguales No sé, con Awakey Muy God la de Bloxy Con Awakey A ver, voy a scrollear hasta que diga Uff, esta fruta me interesaría comparar la bola No, me salió la Venom ¿Esta es la Venom? No, jodeme que es la Venom Es la puta Venom Vamos a probar la Venom Tenemos la Z Shot La R Oh, pero está facha, eh Está linda, boludo, está linda Pumba God Bueno, facha Tenemos la X Hydra ¿Qué dice? Hydra Cancelaron el ataque Vamos a ver la Hydra Ok, es una explosión Me A ver la C Uh, está linda la C Se llama a unos pájaros Re loco Vamos de vuelta Vamos de vuelta con la C, boludo Y Tuki Bueno, está bien Y la B Oh my God Qué feo, qué Es muy feo Ok, hago daño Hago daño Bien Poco, pero hago daño Bueno Cambio las habilidades Sí, son rojas Me gusta que sea rojo No sé por qué Bueno, bueno Son casi lo mismo, boludo Son casi lo mismo Es la facha O sea, es lo mismo Pero rojo, boludo Pará, el que me está tirando de eso Pará Ah, ¿te haces el piola, capo? Tomá Tu caso A ver, y bueno Vamos a probar la de Blockstrix, boludo Tenemos la Z Que dispara ahí Después tenemos la X La piola La C Que es nivela tóxica Está bien, boludo Está bien, está bien Tenemos la F Que podemos ir volando A ver, y vamos a ver La transformación, boludo Y es que Claramente la de Blockstrix Es una locura No hay que explicar el porqué No, ya simplemente se ve Está muy, muy fachero la de Blockstrix Pero bueno Esas son todas las frutas Que vamos a comparar, boludo Podríamos comparar otras En otro próximo video Pero la verdad que ya quedó Bastante largo Y comparamos algunas La verdad que King Legacy Tiene algunas frutas muy facheras No sé si tiene Awakening Y esas cosas Pero creo que Awakening Van a ser muchísimo mejor, boludo Traté de comparar las que no son Awakening Obviamente Pero bueno Cada uno elige El que más le guste Y listo, boludo Como digo No trato de comparar Cual juego es mejor que el otro No, simplemente quería ver La diferencia de las frutas Y nada más, boludo Obviamente va a haber algunas Que me gusten más en Blockstrix Y otras que me gusten en King Legacy Pero las dos están muy facheras, boludo Excepto algunas Algunas sí son medio tristes Pero bueno, gente Déjenme en los comentarios A ustedes Qué frutas les gustó más En King Legacy O en Blockstrix Y nada, loco Espero que hayan disfrutado de este video Ya saben que los quiero Una banda Yo me despido Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!